Bienvenidos hermanos a su canal Sangre y Agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumínanos de tu palabra viva y enséñanos lo que nos tiene en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a irnos a Egeo 1, versículo 9, y dice así. Ustedes esperaban mucho, y lo que amontonaron es muy poco. Pues yo lo he soplado. ¿Por qué? Pregunta Yahvé. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre para arreglar la suya. Palabra del Señor. Bueno hermanos, esta palabra es una palabra para ti como para mí. ¿A qué se refiere el Señor en este día, en su palabra? El Señor sostiene su casa. Él sopla, es el Espíritu de Dios que sostiene su casa. Pero la casa del Señor está en ruinas. Mientras que nuestra casa corremos nosotros a arreglarla. Aquí hay dos cosas, dos puntos. El primero es Que tú no te estás preocupando por la casa del Señor. Tú te estás preocupando por lo tuyo. En tu vida, en lo que estás tú llevando. A lo mejor en tu mismo ministerio, en tu misma comunidad, te estás preocupándote tú mismo. Pero te has olvidado de la casa del Señor, de la casa que Dios tiene, que está en ruinas. Y si es cierto hermanos, somos en cierto modo muy individualistas. Creemos que las cosas las estamos haciendo bien o tratamos de hacerlas bien. De acuerdo a lo que el Señor nos pide. Pero a veces nos preocupamos más para que esas cosas se miren bien. Que en vez de tener la autenticidad del reino de Dios. Que ese reino es el que quiere Dios habitar en esa casa. Y por eso la casa está en ruinas. Porque a veces no le permitimos que el reino de Dios llegue a llevar esa luz. En mi misma comunidad no le permito a Cristo que reine en mi misma comunidad. Que sea Él el que se encargue de esta casa. Sino simplemente le permito, tal vez a Dios hasta cierto punto. Pero no le estoy permitiendo que Él verdaderamente reine en ese hogar, en esa casa. Aquí es muy distinto. El Señor quiere reinar. El Señor quiere habitar la casa. Pero yo me preocupo por lo mío. Yo me preocupo por llevar esto, por hacer aquello. Por estar preparando muchas cosas. Son buenas, sí. Todo en el reino de Dios, conforme a la voluntad divina, es bueno. Pero fíjate lo que te dice el Señor. Te preocupas por arreglar tu casa. Mientras que la casa del Señor está en ruinas. No nos preocupamos por llevar el reino de Dios al hermano. Dios quiere habitar en tu casa para que Él reine en tu hogar, en tu comunidad, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, para que Él reine en tu herida, en los problemas, para que Él reine en esa situación que para ti es imposible de resolver, pero no para Dios, para que Él reine de acuerdo en su voluntad divina, en esa salud, no solo física, sino espiritual, para que Él reine en tu enojo, en tu ira, en tu falta de amor, para que Él reine en esa comunidad. Lo vuelvo a repetir. Porque tal vez nos olvidamos de la comunidad de llevar el reino de Dios. el Señor quiere reinar en todo, en toda tu vida, en tus problemas, en todo. Pero yo me preocupo por arreglar las cosas a mi modo. Yo me preocupo por arreglar lo que yo puedo hacer a mi modo. Yo me preocupo por llevar en la comunidad en el camino. Yo me preocupo por hacer estas cosas nuevas. Yo me preocupo por hacer esto para la obra de Dios. Pero a veces, hermanos, reinamos, nos hemos preocupado en esas cosas, pero no me he preocupado para que el reino de Dios llegue a mi vida. En mi vida interior la transforme, la sane, la libere, te llene de esa paz, de esa alegría, de esa profundidad, del amor divino de Dios. Es muy distinto. Todo lo que es para Dios es bueno, pero el reino de Dios que él quiere es llenar ese reino en su casa, llevar el reino a su casa. Tú eres su casa. El Señor te tiene aquí para que tú hagas cosas maravillosas, para que tú hagas cosas grandes, para que tú seas una persona nueva, para que tú seas una persona liberada, para que tú seas una persona que lleve también la palabra de Dios, pero sobre todo el reino de Dios y su justicia. Él quiere hoy 100% gobernar en tu vida y en tu comunidad. es muy distinto a lo que creemos que a veces es correcto. El reino de Dios es el obrar de Dios en la vida de cada uno de nosotros como en su iglesia. Por eso el Señor sostiene su iglesia con su espíritu. De la misma manera, nos quiere a nosotros sostener y darnos de esas delicias, de esos manjares, de esa agua viva, de ese reino de Dios. Y a veces nosotros tal vez no estamos preparados o no hemos llegado a ese nivel de permitirle al Rey de Reyes que reine en todo. fíjate lo que te estoy diciendo que reine el Rey de Reyes en todo, en toda tu vida. No podemos nosotros llevar la vida solos, pero con el reino de Dios podemos, con el Rey de Reyes podemos. Y ese es el reino que el Señor quiere llevarte, quiere llevarte a que lo conozcamos más, darte la frescura, que no tengas una monotonía de vida, sino que tengas esa frescura del Espíritu, del amor de Dios, refrescar tu vida. Ese es el reino de Dios, refrescarte, refrescarte con el agua viva, porque necesitamos de esa frescura, necesitamos de esa agua, estamos sedientos, estamos débiles, necesitamos de su fuerza divina, de su amor, de su temor, de su humildad, necesitamos de beber de esa agua, del reino de Dios. Medita, hermano, esta palabra del Señor y pon atención a lo que el Señor te está diciendo, Él quiere reinar en tu vida y en tu comunidad, deseas permitirle al Rey de Reyes que reine, que Dios te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. Y una vez más, gracias por seguir mirando este canal. Dios tiene grandes cosas en tu vida y tú vales mucho, vales la sangre de Cristo hasta la última gota. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.